¿Qué es el reclamo de los empleados? Es muy justo. Ahora hay que ver la situación de los distintos municipios, cómo van a estar para afrontar si esto llega a buen puerto. Sabemos que se viene en vacaciones, se viene a Guinaldo. Diciembre es un mes muy difícil. Es un mes muy difícil. Inclusive ya estaba difícil para afrontar un bono. No hablo de una reapertura paritaria. Es que si te dan a elegir entre una cosa y la otra, por ahí es más fácil para la municipalidad afrontar el bono que afrontar una paritaria. La paritaria te queda fija a futuro. Pero bueno, esto recién se empieza a conversar. Yo estuve toda la semana en permanente contacto tanto con Ministerio de Gobierno, con Secretaría de Municipio y Comuna. Se dictó conciliación obligatoria. Tengo alguna información de que por ahí no la estarían acatando. Veremos cómo se sucede en los próximos días. Gracias. Hoy lo dije en el discurso. Agradecer la predisposición de haber trabajado en su día los municipales para que no se junten tres días, junto con los dos días de paro. Postergar el Día del Empleo Municipal, el franco de hoy, postergarlo para la próxima semana si no hay paro. Y ver cómo se suceden las próximas negociaciones. Si hay una paritaria por medio, va a haber una mesa de diálogo integrada por municipios y comunes y con la FESTRAN y el Gobierno de la provincia. Y ver cómo termina toda esta historia. ¡Suscríbete al canal!